... Es un verdadero honor para mí poder presentar nada más y nada menos que al maestro Bernard Lavallé. Ha sido catedrático de civilización hispanoamericana en la Universidad de Burdeos... ...y sobre todo es un experto reconocido internacionalmente en la temática andina. Sus trabajos se cuentan por decenas, en infinidad de revistas prestigiosas de Europa y América... ...revistas de Indias, cuadernos hispanoamericanos, Caires de Monts Hispaniques... ...Buyectí, americanista de la Universidad de Barcelona, Harvard, Fulgechiste, Latinoamérica, etc. Ha sido autor de manuales de historia hispanoamericana, pero sobre todo tiene dos obras... ...que tuvieron una gran repercusión internacional, que es su biografía sobre Francisco Pizarro... ...escrita en francés y traducida al castellano, y también su obra Bartolomé de las Casas... ...entre la espada y la cruz. Y al margen de su currículum, lo que es importante destacar es el gran influjo que ha ejercido... ...a través de sus libros en los americanistas de mi generación y en otras generaciones más jóvenes. Por ello, aprovecho esta oportunidad que me da la Fundación de presentarlo... ...para mostrarle mi gratitud y mi admiración por una vida dedicada a la investigación y a la docencia. Y, sin más preámbulos, doy paso a la disertación del maestro Bernard Lavallé. Bueno, muchísimas gracias por esas palabras. Y, antes de todo, quisiera agradecer a ustedes, por supuesto, por su presencia... ...pero también a las autoridades de esta Casa que me han permitido estar con ustedes... ...porque, por supuesto, para mí siempre, bueno, es un gran honor poder hablar en Trujillo... ...de un tal Francisco Pizarro. Pero también, no lo niego, es para mí, para nosotros, con mi esposa, un gran placer estar en estas ciudades... ...que hemos recorrido hace algunos años y en varias ocasiones. Bien, yo quisiera hablar, ustedes han visto el título de la charla de hoy, en ese marco que es muy amplio... ...yo quisiera hablar de un momento del que se habla poco, tradicionalmente, en las biografías de Pizarro... ...pero que, sin embargo, con el tiempo me ha parecido cada vez más nodal en la historia del Trujillano... ...pero también en el proceso de la conquista. Hace poco se inventaba como obra de referencia, efectivamente, y de manera muy merecida... ...la enorme, en dos tomos gordos, la enorme biografía de Pizarro que hizo el doctor José Antonio del Busto du Turbur. Efectivamente, es un trabajo al que todos, desde que salió, nos tenemos que acoger... ...porque está basado en un rastreo increíble dentro de todas las fuentes habidas y por haber sobre el personaje y sobre la época. Y precisamente, retomando este libro, cuando pensé hablar ante ustedes, me di cuenta de que... ...sobre el momento en que... entre el momento en que los españoles salen de Cajamarca, 11 de agosto del 33... ...y el momento en que llegan de manera casi triunfal, ya veremos en Cusco, esto es la capital del imperio, el 15 de noviembre... ...prácticamente un año después de la entrada en Cajamarca, me he dado cuenta de que es un momento, es un lapso... ...al que José Antonio del Busto du Turburgo dedica muy poco espacio. En una biografía que consta nada menos que de más de 600 páginas, son escasamente 20 las que se ocupan de esos tres meses. Para entender, para comenzar, hay que entender lo que es la salida y luego el trayecto de la hueste. Bueno, se dice muchas veces la hueste en las biografías, pero la hueste, con comillas o sin ella, española... ...que va a cruzar de manera longitudinal los Andes en un recorrido que de más de casi 2.000 kilómetros... ...a pie y por valles, cordilleras, páramos, etcétera, es en realidad un ejército guión comitiva de varios kilómetros... ...que consta de varios componentes. El primero es lo que podríamos llamar, la hueste, el ejército. Ejército compuesto de los españoles de a caballo, que ustedes saben la importancia que tenían los jinetes... ...bueno, los jinetes, sobre todo los caballos en esa época. En la que están también, y se habla poco de ellos, están los auxiliares indígenas... ...y en los que también está un grupo del que casi no se habla durante toda la conquista... ...y que son los negros de guerra, así los llamaban, que eran esclavos los más traídos... ...desde Nicaragua, Nicaragua, Panamá, Panamá, Perú... ...y que, sin embargo, desempeñaron un papel relevante, aunque no se hable de ellos... ...hasta que por fin aparezcan en el sitio del Cusco, donde efectivamente fueron uno de los grupos... ...que realmente salvaron al Cusco. Bien. Después de ese elemento militar, de avanzada militar... ...había el cuerpo, digamos, de la comitiva, constituido por los jefes españoles... ...por los españoles que no podían luchar. Bueno, dicho sea de paso, los españoles eran unos 400... ...y toda una serie de personajes importantes, indígenas, con familias... ...y que, como ustedes verán, van a desempeñar o desempeñar un papel absolutamente relevante. Y, por fin, tercer elemento de la comitiva, que se alargaba sobre kilómetros... ...venían miles de indios cargadores que cargaban los equipajes de los españoles... ...las comidas y, por supuesto, el resultado de las rapiñas y del reparto de Cajamarca... ...que tanta importancia tuvo, como sabían ustedes. Bien. Cuando sale ese ejército comitiva de Cajamarca, los observadores notan que, poco antes, como ustedes saben... ...había matado a Atahualpa, muerte en la que el papel de Pizarro no está todavía bien definido... ...si bien es él quien tomó la decisión. Pero vuelvo a lo que decía. Esto es que las mayor partes de las naciones... ...que constituían el imperio incaico, porque no hay que pensar en un imperio tipo... ...imperio moderno, ¿no? Era una aglutinación de etnias, de naciones... ...con relaciones muy diferentes, según los casos, al Estado central. Entonces, parece que muchas de las naciones que componían ese imperio no habían ayudado para nada a Atahualpa... ...sino es trayendo a Cajamarca el famoso rescate. Y eso lo dice, por ejemplo, Huamampoma, que recupera, como ustedes saben, la memoria indígena del siglo XVII... ...y dice que la mayoría de las naciones no le sirvieron lo que significa, lo que efectivamente significa. Inclusive, no hay que ocultar que la muerte del inca fue festejada en algunas zonas... ...y en particular en el propio Cusco, dado el problema dinástico que ustedes saben. Y inclusive sabemos que la alegría que mostraron los cusqueños por la muerte del quiteño... ...no la manifestaron mucho, porque realmente Cusco en aquel entonces estaba ocupado por el ejército comandado por Quisquis. Hay que tomar esto en cuenta de manera muy fuerte para lo que voy a decir. Además, no hay que olvidar que hasta Cajamarca, en la caminata hacia la costa norte y luego la subida a los Andes... ...ya algunos pueblos indígenas habían asumido frente a los españoles una actitud... ...bueno, casi diría, si no fuera una palabra moderna y con connotaciones, obviamente, una actitud de colaboración. Y, en particular, es de notar la actitud de los Mitimaes Cañaris. No sé si ustedes saben lo que eran los Mitimaes. Los Mitimaes eran poblaciones que los incas desplazaban a otras zonas para, digamos, controlarlas. Y los Mitimaes Cañaris eran poblaciones del sur que se habían trasladado forzosamente... ...que habían sido trasladadas al norte, en la zona actual de Ecuador. Y esos Mitimaes Cañaris que venían del sur, pues, habían en varias oportunidades reafirmado su apoyo a los españoles. En la primera parte de mi exposición, lo que quiero mostrar es, efectivamente, cómo, poco a poco, conforme va a avanzar el tiempo... ...en esos tres meses, la participación indígena desde el lado español, al lado de los españoles, va a ser cada vez más importante. Y, si tuviéramos un mapa del Perú, podríamos ver cómo las diferentes etnias de las que voy a hablar, que corresponden de norte a sur, hacia la zona, digamos, central, norte y sur del Perú... ...cómo, poco a poco, todas las etnias se hicieron de la parte española. Por ejemplo, rápidamente, los españoles, en su lenta caminata hacia Cusco, van a penetrar en zona huanca. Y los huancas, precisamente, primero, en secreto, ya volveremos sobre esto, decidieron adoptar una actitud neutral, pero más bien positiva, para con los españoles. Y luego, conforme baja la hueste, les va a tocar a los táramas, los indios de la zona de Tarma, que ellos adoptan una posición mucho más radical. Los huancas, hasta la fecha, habían quedado neutrales antes de servir y apoyar a los españoles. Los tarmas, o los táramas, no, ellos estaban en el propio ejército de Quisquís, que era el ejército de resistencia incaica, y ellos deciden abandonar a Quisquís y a pasarse del lado español. Se me ha olvidado decir que, ya desde hacía tiempo, los españoles contaban con otro apoyo importante, y que va a ser decisivo hasta la toma, bueno, no, el cerco de Cusco, que era el de los chachapoyas. Los chachapoyas corresponden a una etnia, digamos, de la parte nororiental de los Andes peruanos, y estos, desde los inicios, se habían hecho aliados de los españoles, sencillamente, porque conforme avanzaban los españoles, las etnias que habían sido sometidas por los incas, y a veces en condiciones durísimas, obviamente, pensaban que los enemigos de mis enemigos pueden ser mis amigos. Y entonces, era para toda esa serie de etnias, de pueblos, una oportunidad que ellos no quisieron desaprovechar. Luego, conforme baja todavía la hueste española, ya veremos cómo el ejército español va a entrar en contacto con los chanca, que es otra etnia muy importante del centro sur, los huancas del centro norte y los chanca del centro sur, y cómo, obviamente, todo esto iba a facilitar la actitud de la progresión española. Ya he hablado de los inicios de esa campaña, la primera campaña militar, realmente, entre incaicos y españoles, y, efectivamente, lo que es de notar es que, conforme bajan los españoles y pasa el tiempo, va pasando el tiempo, la ayuda, la ayuda indígena es cada vez más importante y cada vez más abierta. Por ejemplo, en los inicios, en la primera parte de esa campaña, los de Tarma, como he dicho, habían dudado, habían cambiado de campo, pero, digamos, se habían contentado con pasar la voz, como se dice en el Perú, como anunciar a los españoles lo que se estaba fraguando desde la parte incaica, pero sin participar realmente, pero, de todas formas, había sido una ayuda muy importante para los españoles. Después, las cosas cambiaron cuando los españoles llegan a lo que era el corazón, o lo que es el corazón del Perú andino actual, cuando llegaron a la zona, digamos, de Pasco y al Valle del Mantaro. La cosa cambió, efectivamente, porque, por primera vez, cuando llegan los españoles a la zona huanca, y ya no es esa ayuda que no se atrevía a decir que lo era, de los indios tarmas o tarmas, sino que, con los huancas, ahí hay un cambio radical. Esto es que el mayor de los caciques huancas, que se llamaba Huacrapaucar, se va al encuentro de los españoles, les rinde pleitesía, y se une en Pombo, en Pombo era un pueblo, creo que cerca de Pasco, y se une oficialmente a la comitiva española, con el aporte de nada menos que 1.500 guerreros bien pertrechados, bueno, 1.500 hombres bien pertrechados, pero también esa cifra incluía a cargadores. Y, entonces, como ustedes ven, la comitiva española va inflándose, pero no de españoles, porque casi no había aporte español en esa época, sino de ayudas y de soldados indígenas. Y, progresivamente, la dinámica que se había abierto con los tarmas, luego con los huancas, va a continuar con la adhesión del pueblo que se situa al sur, que son los yaullos, y ahí, en la zona de Jauja, las cosas, digamos, van a ser cada vez más netas, porque, precisamente, ahí, ya volveré sobre esa época, hay un momento bastante nodal, no solo en esa campaña, sino en la historia del Perú. ¿Por qué? Pues, porque es el momento en que muere el inca fantoche que los españoles habían puesto para suceder a Atahualpa, se llama Tupac Huaypa, que era un niño, en realidad, y que, muy posiblemente, además, murió envenenado por sus adversarios. Y, entonces, ahí hay toda una reunión en la zona de Jauja, muy importante. ¿Por qué? Porque, en realidad, hay una discusión, hay una negociación, curioso, ¿no? Una negociación entre Pizarro y sus tenientes y los grandes jefes incaicos para saber a quién van a designar como sucesor de Atahualpa y de Tupac Huaypa. Entonces, como ustedes ven, ya es una campaña militar, pero también una negociación y esos dos aspectos que podrían parecer, una negociación con un sector incaico, y estos dos aspectos que podrían parecer contradictorios, en realidad no lo son. ¿Por qué? Porque cada vez más aparece que esa campaña, primera campaña de una guerra larga que va a durar años, en realidad, es una guerra entre los españoles, la hueste española, y una fracción incaica, la que representaba Atahualpa, estos son los del norte de Quito, y, por supuesto, una negociación al mismo tiempo con otra fracción que era la del Cusco, siendo el Cusco el objetivo final de la campaña. Bien. En esas discusiones muy importantes que hubo en la zona de Jauja, Pizarro tuvo un papel relevante porque tuvo que, en realidad, se vio en la precisión de optar por varias opciones que se le propusieron y, como sabemos, él, en realidad, si bien prefería en secreto optar por una opción que era la de designar a un inca niño lo que le hubiera permitido, lo que le iba a permitir seguir gobernando. De hecho, en realidad, más bien se inclinó hacia la opción manco, en secreto, pero después las cosas iban a ser cada vez más claras. En la segunda parte de mi exposición voy a hablar de los aspectos meramente militares, porque ustedes verán que tienen un papel muy importante, sin embargo, pero para terminar esa primera parte quisiera subrayar que en un contexto militar que voy a explicar cada vez más complicado, a la inversa de lo que siempre se ha dicho, aparece, o de lo que mucho tiempo se ha dicho, aparece que, en realidad, la penetración española, la progresión, perdón, española, es posible, sobre todo, porque esos auxiliares indígenas se lo permiten. Y, en particular, hay un episodio del que no hablaré porque no es un episodio militar, pero que es muy importante, es cuando la hueste española llega a la Purímac, la Purímac que es un río del centro sur del Perú y muy importante porque, pues, quien franquea la Purímac después llega sin demasiadas dificultades a Cusco. Bueno, los defensores de la parte cusqueña, después de Quisquís, rompieron los famosos puentes que había, los famosos puentes de cuerdas, como ustedes saben, ¿no? Pero, sin embargo, la hueste española bajando a cañones muy profundos consiguió cruzar el río pero lo consiguió sencillamente porque fueron guerreros chancas los que se lo permitieron. Entonces, ustedes ven esa ambigüedad una vez más de esa campaña. Ahora, ¿por qué en una segunda parte voy a hablar de los aspectos militares? Pues porque creo que los aspectos militares muestran, dan a esa caminata, dan de esa caminata, perdón, una imagen un poco diferente de lo que durante mucho tiempo se ha creído y porque, como ustedes, bueno, voy a tratar de mostrarlo, porque a lo largo de esos tres meses el aspecto, el cariño de esa campaña finalmente llegó a cambiar radicalmente, de manera radical hasta la entrada en Cusco. Como, la verdad es que hay pocos, hay pocos testimonios sobre esos tres meses siendo el principal, según lo que dice acertadamente José Antonio del Busto de Turburú, el testimonio del propio secretario de Francisco Pizarro que era Sancho de la Hoz y que habla bastante de esto. Hemos visto, y hay dicho, hemos visto que el primer choque que pudo haber habido entre el ejército español, llamémoslo así, ejército coma guión indígena y los el ejército de Quisquís tuvo lugar, podía haber tenido lugar en Tarma, en la zona de Tarma. Efectivamente, ahí estaba lo esencial de las fuerzas fieles al Cusco ocupado por Quisquís, bajo el mandro de un jefe que era en aquel entonces el mayor jefe militar que había, que era Huacra, Hualpa. Y él decidió cortar el paso de los españoles a la entrada del Valle de Tarmas, en una posición orográfica, además, bastante favorable para impedir que después los españoles pudieran expandirse por el valle y seguir su caminata hacia el sur o sueste. Pero, en realidad, esa batalla no pudo darse, porque, como lo dije muy de pasada anteriormente, porque los caciques Taramas o Tarmas eran en realidad opuestos desde hacía tiempo a los incas que los habían conquistado con alguna dureza y por eso hicieron nada más, lo que hicieron fue ir nada más que a ver a los españoles y anunciarles dónde tenía que desarrollarse la emboscada que normalmente tenía que para darle los pies. Entonces, en realidad, la batalla, la primera batalla no se da. ¿Por qué? Pues, porque de una forma lateral, soslayada, los avisos de los jefes locales no la permitieron. La segunda, el segundo episodio bastante importante de esa campaña es lo que pasa o lo que pudo haber pasado en Jaoja. Ahí, considerando la ineficacia de la actitud del fracaso del Valle de Tarma, Yucra Hualpa optó por otra decisión que fue la de incendiar la ciudad que después sería la ciudad española de Jaoja y practicar una especie de guerra de fuego. Esto es que no hay que olvidar algo, es que obviamente en esa zona los valles, el de Tarma de cierta manera y el del Mantaro por otra parte son valles esenciales porque son los lugares donde había cosechas, donde había alimentos y imagínense el problema que era alimentar a los soldados, a los caballos, a los notables indígenas que acompañaban, a las mujeres, etcétera, y a los cargadores, los miles de cargadores. Entonces, en realidad en esa guerra el control de las zonas ricas era también un acto de guerra. Y ahí después del incendio de Jaoja que tiene lugar el 11 de septiembre, va a haber en la campaña esa un momento complejo por lo siguiente. Es que como ustedes saben, según una fórmula bien conocida, la guerra era la continuación de la política solo que con otros medios. Y efectivamente, llegando al valle de Jaujal, al valle del Mantaro, que es fundamental, que era fundamental para todo el Perú central y que los españoles adivinaban central para lo que después podría ser su asentamiento en el Perú, Pizarro de alguna manera va a abandonar la conducción de la guerra. ¿Por qué? Pues porque Pizarro como jefe tenía que ser el jefe de guerra, pero conforme las cosas se complicaban, conforme el control territorial se ampliaba, también Pizarro se veía confrontado con otra realidad y que era él la organización política en todos los sentidos de la conquista. Y entonces es muy importante ¿por qué? Pues porque durante el tiempo que pasa en Jaujal, Pizarro, como todos sabemos, va a sentar las bases del futuro colonial del Perú y en particular va a establecer la capital con muchas comillas española del Perú en Jaujal por algún tiempo. ¿Por qué? Pues porque Jaujal estaba más céntrica en los Andes, no tan al norte como Cajamarca y porque también Jaujal estaba más cerca del mar y obviamente en aquel entonces las soluciones a todos los problemas no podían venir sino del mar. Entonces esa manera de descentrar la conquista de asentarla más al sur y más hacia el mar era una gran decisión política además Pizarro va a decidir fundar una ciudad crear una ciudad con vecinos etcétera pero el tropismo como ustedes saben irá prosiguiendo y finalmente Pizarro algunos años más tarde se verá en la obligación de decidir que la capital del Perú la capital española porque bueno había la cabeza del reino que siempre será Cusco que la capital tendría que estar a orillas del mar y estar en Lima Esa etapa del valle del Mantaro es muy importante también por una de sus consecuencias fundamentales que es que estando ocupado Pizarro estaban retenidos estaban estando perdón retenidos en Jauja en la joven Jauja Pizarro ya no podía estar al mando de la vanguardia de la tropa no podía asumir su papel de jefe militar papel que además en alguna manera ya había delegado ya volveré sobre esto Almagro en la primera parte de la caminata entonces Pizarro decide que la la parte la avanzada militar va a estar al mando de Almagro como anteriormente he dicho pero sobre todo que la punta atacante los hombres de primera línea para decirlo de esta forma estarían bajo el mando de Hernando de Soto Hernando de Soto era un personaje ya con un largo historial en América muy conocido por su audacia sus acciones temerarias pero también por ser un jefe de la conquista en todas las acepciones de la palabra esto es que era un hombre que hacía la conquista para sí entonces mientras Pizarro se ocupa de la primerísima organización del Perú colonial en Jaoja de Soto sigue hacia el sur en pos de hacia en la dirección al Cusco y ahí alcanza el 12 de octubre la retaguardia incaica que estaba retirándose la alcanza en un lugar que se llama Huayukachi y es muy importante porque ahí en Huayukachi hay una gran batalla pero una batalla totalmente desigual quiero decir que desigual ¿por qué? por muchas razones porque primero los indios el ejército incaico de Quisquís estaba retrocediendo y ustedes saben que desde un punto de vista militar la peor de las situaciones es tener que trabar batalla mientras uno retrocede y por otra parte había otro aspecto curioso que era que las armas esenciales de los indios eran en aquel entonces eran flecheros eran flechas ahora bien para tener flecha había para tener flechas había que tener arcos para que se iban y los arcos se hacían con unos 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 palos flexibles obviamente muy duros y flexibles que procedían de la selva de la zona de la franja de la selva de la selva de montaña y por razones del enorme caos en el que se estaba hundiendo lo que quedaba del imperio incaico los soldados del ejército de Kisquis ya no tenían suficientes arcos ni suficientes cuerdas como para tener arcos entonces en realidad y eso lo dicen con palabras sin tapujos los cronistas de la época esa batalla de Huayucachi fue en realidad más que una batalla una una matanza si donde hubo batalla fue un poco más al sur de la actual ciudad de Ayacucho Huamanga en un lugar que se llama Vilcasuamán Vilcasuamán además es un lugar era ya en la época un lugar muy importante donde hay todavía una serie de ruinas incaicas muy notables y en particular hay una muy significativa porque en el edificio más importante de Vilcasuamán en el mismo lugar se estableció se construyó la iglesia de Vilcasuamán entonces es una bueno es una prueba totalmente fehaciente y magnífica de esa voluntad de sobreponerse a una cultura pero en fin en aquel entonces en Vilcasuamán Soto decidió atacar al imperio incaico perdón al ejército incaico con el que siempre estaba en contacto ¿por qué? porque los cronistas nos cuentan que conforme progresaban los españoles desde arriba en los cerros los indios insultaban a los españoles pero era lo único que podían hacer entonces en Vilcasuamán se da una gran batalla de la avanzada española bajo las órdenes de Soto ¿por qué? pues porque de Soto había recibido últimamente el refuerzo de dos nuevas etnias enemistadas con los incas los famosos los soras y los ancaraes y por supuesto él tenía muy organizada lo que era el arma esencial ya del ejército español esto era la caballería entonces ahí hay una gran batalla hay una batalla compleja porque hay bueno el ambos el frente digamos avanzaba retrocedía según el avance según la victoria provisional de uno u otro bando y finalmente los incaicos decidieron abandonar a Vilcabán a Vilcas o Amán y puede ser considerado pues entonces se encuentro con como perdón una victoria para de Soto pero pero lo que después sigue iba a ser mucho más complicado en efecto conforme los incaicos tenían choques o batallas con los españoles pues ya se iban percatando de las técnicas de combate español también se habían perdido cierto temor a los caballos y ya habían entendido sobre todo cómo había que pelear contra los caballos españoles además hay un hay un cronista que que es muy interesante que nos dice que los indios ya ya no tenían ningún temor a los españoles de a pie los españoles de a pie eran hombres como los demás como ellos que daba el problema de los caballos y el episodio casi que podía haber sido decisivo se dio el 9 de noviembre en Vilcacomba el Vilcacomba perdón el problema ahí fue que Soto cometió un error una serie de errores militares muy importantes los indios que estaban delante de manera muy inteligente en vez de retroceder hacia el sur esto es hacia Cusco en el valle retrocedió el grueso de las fuerzas retrocedió en una pendiente esto es camino a las alturas porque los indios habían entendido que cuanto más empinado cuanto más empinada una cuesta más difícil la acción de los caballos y de Soto absoluto sin duda convencido de la inferioridad de los indígenas etcétera y no tomando en cuenta el hecho de que sus soldados y sus caballos estaban muy cansados dio el orden perdón dio la orden de seguir a las tropas indígenas y de atacarlas y ahí por primera vez pasó algo inaudito murieron ocho españoles bueno no eran los primeros por supuesto que murían en enfrentamientos con los incaicos los soldados incaicos pero sobre todo el problema fue que murieron 18 de los 40 caballos que tenían esto es que prácticamente en una batalla la mitad de la fuerza decisiva de la fuerza de choque española fue desbaratada y sencillamente por la actuación alocada pero veremos por qué de Soto además los españoles se encontraron en una situación muy difícil ¿por qué? pues porque llegó la noche y los indios cercaban en las alturas a la tropa española con gritos supuestamente de amenaza y la cosa fue muy difícil y la verdad es que si se salvó el ejército la avanzada del ejército español en Vilcaconga fue porque llegó el segundo elemento que componía esa avanzada y que era la tropa esencialmente indígena comandada por Almagro por Diego de Almagro entonces ustedes ven cómo las cosas se hacen cada vez más complicadas y que efectivamente en vísperas de la entrada en Cusco he hablado del 9 de noviembre la entrada será el 15 como los españoles en realidad si bien no lo reconocieron ni lo dijo ni lo dijeron sufrieron el mayor bueno el primero entonces mayor desastre militar de desde la desde que habían puesto el pie en el Perú obviamente ustedes miran 17 caballos no es mucho 7 españoles muertos 17 heridos bueno es poco pero por primera vez eran prácticamente los indios los que habían tomado la ventaja y eso obviamente desde un punto como diré concreto pero también simbólico era muy importante entonces la situación de la hueste española era cuando llegaba a las puertas de Cusco estaba era perdón era muy difícil a pesar de que Almagro fue quien restableció el equilibrio pero como he dicho en realidad la campaña no es un juego en fin una guerra guerra entre dos bandos esto es los la tropa de Pizarro y el ejército de los incas fieles a Quisquís al que ocupaba Cusco sino que es una guerra a tres bandas las dos que he dicho y los incas que consideraban que el dominio de los quiteños de Atahualpa de Quisquís era una ocupación y que ellos querían jugar también su papel en esa trilogía para que el día que los españoles llegaran a Cusco ellos pudieran sacar su ventaja y restablecerse en el trono en la tiana de Cusco entonces hay después de Vilcaconga la 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 tropa avanza en una zona de valles ya no hay dificultades orográficas digamos y hay un encuentro muy importante en Jaquijaguana lugar que después sería muy importante porque se dio una batalla en tiempos de la guerra civil del Perú en fin bueno esto no es mi objetivo y donde en realidad el jefe de la opción cusqueña legal legítima que era Manco pues se encuentra con los españoles viene a rendir preitesía a los españoles y se hace de la parte española de manera que pero obviamente cuando él llega no llega solo llega con sus soldados su ejército de hecho de manera que cuando algunos días después en Anta en fin en Pau Carpata exactamente cerca de Anta en la pampa de Anta además en la lianura se da la última batalla de antes de entrar en Cusco la participación española a esa batalla es mínima en lo esencial es una batalla entre los las dos facciones incaicas que estaban ahí enemistadas desde hacía años esto es los herederos entre comillas de la facción Atahualpa y los herederos de la facción Huáscar entonces la 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 última batalla como he dicho no es una batalla entre españoles indígenas es una batalla una especie un episodio de la guerra civil que se estaba dando desde hacía años entre esas dos facciones de manera que cuando los españoles llegan el 15 de enero en Cusco es una entrada absolutamente triunfal bueno para eso ustedes pueden leer lo que cuenta de esa entrada Garcilaso de la Vega en su historia general del Perú una entrada en una ciudad abierta y por eso Juan José Vega que fue el primero hace 40 años en pensar la 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 conquista de una perspectiva diferente de la que hasta entonces se daba llama ese subcapítulo donde habla de la entrada de los españoles en Cusco Cusco recuperado o Cusco conquistado las dos cosas Cusco conquistado por los españoles pero Cusco recuperado por los por Manco y por la 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 facción cusqueña que ya había echado gracias a los españoles con ese juego a tres bandas del que he hablado que habían recuperado momentáneamente como ustedes saben o que creían haber recuperado su ciudad entonces después de la segunda parte de mi exposición que era sobre la guerra y que muestra como esa guerra españoles indios prácticamente degenera y se termina en una guerra entre indios y indios yo quisiera también pensar reflexionar con ustedes sobre un último aspecto que es el aspecto político de esa campaña como explicado en la primera parte en la primera parte esto es hasta Tarma de Cajamarca hasta Tarma el que llevó la delantera fue el que llevó que dirigió de hecho las acciones militares pocas pero que las hubo fue Almagro y esto es muy importante bueno ustedes saben que desde hacía tiempo había en la relación entre Pizarro y Almagro tensiones para decirlo de esta forma en particular el reparto del rescate de Cajamarca el botín de Cajamarca había suscitado muchos problemas entre los de Almagro que habían llegado tarde y no habían tenido nada entonces esa primera parte de la campaña es digamos quizás un error político de Pizarro en la medida en que dio espontáneamente un rol un papel protagónico a Almagro un papel que hasta entonces Almagro no tenía en el Perú bueno ustedes saben la importancia extraordinaria del papel de Almagro hasta la llegada al Perú bueno eso es fundamental pero en la parte realmente conquista la parte militar Almagro hasta entonces no había tenido ningún papel llegaba tarde y llegaba después de los otros entonces si se analiza políticamente esa primera parte de la de la de la campaña esa sin duda fue un error de Pizarro de como decimos en frances de ponerle de nuevo el pie en el estribo a Almagro esto es de darle un papel al que él aspiraba pero que hasta entonces no había tenido y eso va a ser tanto más importante cuanto que la segunda parte de la última parte de la el último tercio digamos de la campaña esto es de Cajamar de perdón de Jaoja en adelante iba a confirmar eso como explicado el ejército después de Jaoja quien lleva la parte delantera a la fuerza del choque es Hernando de Soto y quien lleva el fuerte de lo fuerte la parte fuerte del ejército es Almagro pero en segundo a segundo nivel mientras Pizarro está ocupándose está en su enfrascado en su papel político en Jaoja bien ahí ya he explicado como en realidad la el papel de Soto sobresalió de una forma relativamente positiva en Vilcasuamán pero de una forma muy negativa en Vilcacongo en Vilcaconga ¿por qué? pues porque en realidad Soto está bueno ustedes saben que Soto venía del norte venía de México y de y de Nicaragua Soto hacía la guerra para sí la conquista era su asunto y él a él poco le importaba Pizarro y los demás jefes lo que él quería era tener éxito bueno éxito para sí y para sus hombres entonces lo que sí aparece y sobre todo en lo de Vilcaconga se ve de manera muy neta se ve que en realidad lo que quería Soto era llegar a marchas forzadas incluyendo inclusive tomando actitudes muy peligrosas como en Vilcaconga para ser el primero en llegar a Cusco para tener todo el honor obviamente basa la historia con eso pero sobre todo para tener las ventajas que eso iba a suponer porque hay una cosa que se me olvidó decir pero que ustedes saben es que en los meses que los españoles habían estado en Cajamarca esperando que se reuniera el rescate habían mandado embajadas sucesivas dos a Cusco y sabían perfectamente lo que había en Cusco y la riqueza y el oro por todas partes etcétera etcétera entonces en realidad la el cabeza cayente que era de Soto quería en realidad independizarse de Pizarro y ahí entonces eso era un problema para 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 Pizarro pero la cosa se complica aún más se complica aún más ¿por qué? porque obviamente como buenos amigos nunca faltan algunos le vinieron con el chisme a Pizarro y le explicaron que en realidad lo que quería Soto de Soto Hernando de Soto era hacer esto esto entonces sabemos por alusiones sencillamente alusiones de los de algunos cronistas que obviamente a Pizarro le disgustó totalmente e inclusive lo inforizó y entonces y entonces hay un elemento político que sea que se añade a todo esto que es la persona que trata de mediar entre Soto y Pizarro es de nuevo Almagro esto es que el papel de Almagro que trata de apaciguar que le demuestra a Pizarro cómo hay que hacer para que él retome la delantera y sea el primero en llegar a curso etcétera pero digamos el que una vez más en la historia de los dos de la amistad de esos dos hombres o amistad o complicidad los dos una vez más el que salva la situación es Almagro y obviamente como ustedes ven esos repetidos episodios hacen que la figura de Almagro que digamoslo así era nula en el Perú hasta Cajamarca cuando entran los españoles en Cusco ya no es así Almagro como acostumbrado como acostumbraba tenía una actitud no tan visible como la del jefe que está al frente de las tropas pero políticamente el papel de Almagro y de sus seguidores ya se había convertido en fundamental entonces esto explica que después detrás de la aparente unión magnífica de los españoles cuando llegan a Cusco detrás del hecho de que esa vez todos inclusive los de Almagro participaron en el reparto del botín y sacaron buenos kilos de oro y de plata sin embargo el problema de de la rivalidad entre Almagro y Pizarro ya se había agudizado esto es que después de los méritos que había ido teniendo y haciendo Almagro desde 1529 entre Panamá y la avanzada de la oeste ahora se había añadido esos hechos que obviamente hacían que ya Almagro podía hablar de otra manera a Pizarro que ahora Almagro ya no era sencillamente aquel que conseguía dinero convencía creadores buscaba barcos y mandaba armas y caballos y mantenimientos a los españoles era un protagonista él era también un protagonista de la conquista y entonces esto explica todas las dificultades que va a haber muy rápidamente después entre los dos hombres para saber dónde empezaban los terrenos las tierras que iban a ser de Almagro y las y dónde terminarían las que eran de Pizarro entonces por todas esas razones creo que esa primera parte esa primera fase esa primera campaña de las doce que según Juan José Vega hubo en la guerra entre indios y españoles o españoles e indios en la conquista del Perú creo que esto muestra revela porque esos tres meses fueron tan importantes y me parecía necesario digamos de explicarlos de una manera un poco más precisa y reflexionada de lo que suelen hacer las biografías tradicionales de la conquista y de Francisco Pizarro muchísimas gracias gracias pero muchas gracias gracias bueno perdón cinco minutos de diálogo con el ponente Y bueno, salimos al descanso Quedó un poquito de jaleo en la sala Ánimo, ánimo Le pasáis el micrófono Ahí ha levantado un muchacho a la mano No, era una chica Ah, era una chica Ah, y Manuel también, bueno Después de Vitaconga, ¿qué pasó con Hernando de Soto? Perdón, no he escuchado Después de Vitaconga, ¿qué pasó con Hernando de Soto? Bueno, después de Vitaconga, Hernando de Soto Recuperó, bueno, fue repuesto, digamos En el lugar que era de él Esto es de uno de los principales tenientes de Pizarro Pero lo que pasa es que La consecuencia fue que No pudo tener el protagonismo que él quería Lo cual explica que después abandonaría todo esto Y se fuera a otras peripecias Que él esperaba más provechosas en América del Norte No quería hacer ni siquiera segundos Muchas gracias Muchas gracias, profesor Sí, perdón Gracias Bueno Sí No, indias No, no, perdón No, si permite Bueno, ya Como todos Pero en el caso de Soto Al Magro Todos Sí 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 Es otra historia Sí Sí, sí No No Bueno Usted ha planteado tres puntos fundamentales Las mujeres eran muchas, obviamente Pero de toda clase, de todo nivel social Pero efectivamente desde los inicios Sabemos que como gaje de alianza Los jefes, los jefes, los caciques, más o menos importantes Perdón por la palabra Entregaban hijas de ellos a los soldados españoles Y cuanto más importantes los soldados en la jerarquía Más elevados los caciques que entregan a sus hijas Entonces, efectivamente Las mujeres desempeñan desde el inicio un papel fundamental Hay un libro sobre esto que se publicó en el Perú hace algunos años Lo de los perros Efectivamente no lo dije Tenía que haberlo dicho En realidad, los caballos y los perros desempeñaban un papel coincidente Esto es que los perros que procedían de la época española Había jaurías de perros que atacaban efectivamente Bueno, no voy a dar detalles Pero en fin, daré uno que un cronista explica Que para que esos perros se encarnizaran contra los indios Los alimentaban solo con carne Perdón la palabra, con carne de indios Entonces, yo creo Usted tiene toda razón con esto En cuanto a la última observación que usted hizo Sobre el papel de Soto Todos efectivamente los tenientes de Pizarro No tenían más que una idea Poder abrirse un espacio para ellos Bueno, aquí hay alguien que conoce bien al Ecuador Benalcázar Entre otros La actitud de Hernando de Soto no es particular Todos pensaban eso Y por eso es extraña la actitud de Pizarro Que obviamente conocía a su gente Porque él venía de ese medio ¿Cómo él no pensó que esto podía suceder? Esto es un poco extraño de la parte de Pizarro Pero yo creo que Eso ha sido uno de los ejes de mi presentación Yo creo que a partir de lo de Jauja Pizarro está No digo que estuviera desbordado Por lo que tenía que hacer Pero tenía que ser un jefe de guerra Y un organizador político Y entonces claro Para un solo hombre era muy difícil Tanto más cuanto que hay que pensar Las dificultades de comunicación Que existían Entre los escasos grupos Escasísimos grupos españoles Que había en el Perú Pero gracias por sus tres observaciones Que son muy exactas Había un muchacho ahí Que hace a tiempo que tiene que levantar la mano Si no te importa Y después ahora Si es que pueda Levantaría una Da igual, yo me levanto Todo el método del matista Que usted ha explicado También A partir del sistema de negociación Y de alianza Sí ¿Qué consejos también De la experiencia previa También que ha habido en India Por eso No hay parte Porque Es un tema de FECA Y entonces Es que está Como que Seguían Ese modelo Bueno Bueno Yo creo que La pregunta que usted hace Es muy importante Por lo siguiente Es que Pienso que nosotros Los historiadores Y aquellos que nos han precedido Hemos sido demasiado impresionados Por los aspectos militares Pero como he dicho en un momento La guerra es la continuación De la política Solo que con otros medios Y yo creo que en realidad La conquista del Perú Como otras Bueno No hablemos de la de Nueva España La conquista Es también Una guerra Porque quizás Lo más importante Son la serie De negociaciones Con las que Los españoles Tienen que entrar Con los diferentes Grupos Con los diferentes grupos Indígenas Y esto Yo diría que Lo vamos a ver Quizás De una manera Más nítida aún Cuando termina El proceso militar De la conquista ¿Por qué? Pues porque entonces Lo que pasa Tanto en los Andes Como había pasado En Nueva España En México Los jefes Mandan a sus tenientes A las diferentes zonas Para controlarlas Y para dominarlas Y entonces ¿Qué pasa? Pues prácticamente En todas Las alianzas Que se dan No son entre El cortés Y los indios O Pizarro Y los indios Sino Entre los tenientes De los delegados De los grandes jefes Y las Dinastías De caciques O de curacas Y ahí Desempeña un papel Fundamental Lo que decía El señor Del fondo Las mujeres Que vienen Las mujeres indígenas Que vienen a ser El vínculo La ligazón Entre los dos mundos Pero yo creo que esto Lo que yo quisiera insistir Es esto Creo que se ha terminado Es la importancia De todos los aspectos Negociaciones Todas las negociaciones Que se dan A lo largo de la conquista Las conquistas No fueron solo Campañas militares Militares y guerras Fueron también Negociaciones Muy complejas Entre Españoles E indios Pero también Entre españoles ¿Por qué? Pues porque lo que he dicho Pero bueno Hay otros Muchísimos ejemplos En realidad El grupo español No existía Eran grupos españoles Los que Se lanzaron A la conquista De Nueva España O del Perú O de otra zona Y entonces Por supuesto Entre esos grupos No había La negociación Era constante Y también La traición constante ¿Por qué? Pues porque Cuando no se respetaba Lo pactado Pues era la traición Pero era La otra forma La otra cara De la negociación Una especie de diplomacia Claro Es una Una Diplomacia En cualquiera Y en un apostillo Un poco A lo que ha dicho él Necesitariamente Francisco Pizarro No tuvo por qué Inspirarse En Hernán Cortés Es un poco Lo que la propaganda Cortesiana Ha hecho creer En realidad Había una forma De hacer la guerra indiana Que procede De la española Y que la practicaba Francisco Pizarro En tierra firme Antes de que Hernán Cortés Hubiese estado Conquistando México O sea que no necesariamente Se inspiraba Francisco Pizarro En los parámetros De Hernán Cortés No, porque además Las dos conquistas Si bien se parecen En muchos aspectos En otros Muchos y grandes Son diferentes Y a este señor Buenos días Gracias por estar aquí hoy Por esta conferencia Yo quería hacerle Dos preguntas Sí Hoy ha sido una conferencia Muy expresiva Muy De un momento determinado Sin embargo En su biografía Que se publicó en España En el 2003 En Espasa Es una biografía Muy concisa Muy concisa No se aparta Del tronco común De lo que es Todo el proceso De la conquista Sin embargo Aquí ha hablado Muy explícitamente De un aspecto En concreto ¿No ha tenido La intención De En este tiempo De hacer Una Una biografía Más amplia O estaba pensando Cuando la hizo Más en el pueblo francés? Bueno Primera pregunta Ustedes Han notado Que he dicho Que ese Episodio Esos tres meses De los que he hablado Hasta ahora Habían ocupado Pocos espacios En las biografías Existentes De Pizarro Y obviamente Es el caso De la De José Antonio Del Busto Del que he hablado Pero también Es el caso De la biografía De Bernard Lavallée Es evidente Lo que pasa Sencillamente Es que Ese libro Se escribió En el año De 2003 Hace más De 12 años 14 años Y obviamente Cuando uno Escribe un libro Aunque el libro Ya está No lo olvida Y siempre va pensando Es evidente Que si hoy en día Yo tuviera que Reescribir La biografía De Pizarro No la haría De la misma forma Bueno La haría De la misma forma Pero sobre Algunos elementos Y daría Más importancia De lo que he hecho Entonces Volver a escribirlo Creo que no Porque ya son Cinco ediciones Yo creo que la gente Ya se hartó Y entonces Más vale Que otros Escriptores De otra generación Se pongan En eso Porque Lo que pasa Es que Todos Cada generación Aporta Elementalmente Nuevos No tanto En el conocimiento De los hechos Que ya Creo que ya Está Definitivo Sino Obviamente En las perspectivas Y entonces La verdad Bueno La verdad también Es que estoy Ocupado En otras Muchas cosas Pero yo creo Que efectivamente Lo que sí Hay que hacer Es que las nuevas Generaciones Hagan otras Biografías De Pizarro Tomando Lo bueno Que Otros Y yo Hemos hecho Y también Yendo Más allá O modificando Algunas cosas Entonces Manos a la obra Profesor Bueno Pues muchas gracias A todos Bueno Hay una pregunta más Si me deja El gestor Venga La última pregunta Muy rápida Solamente Señor Me pregunto ¿Por qué Tenemos que llamar Siempre Los que luchan Soldados Y yo considero Que no los son Bueno Bueno Sí, sí, sí Ya conozco Ese libro ¿Y cómo Y cómo Hay que llamarlos Entonces A veces hablamos De huestes También Bueno Que las huestes No cobraban Pero bueno Es una forma De llamarlos Pero todos sabemos Que no eran un soldado Un ejército regular Ni que llevaban un sueldo A veces hablamos De huestes A veces hablamos De soldados Pero bueno Indistintamente Tampoco Sin Venga Carmen Sí No Mire Yo estoy totalmente De acuerdo Con usted Yo publiqué El último libro Que publiqué Hace tres años Algo así Que trataba Sobre las huestes De conquista En el escenario Y por supuesto Reivindicaba Eso Eso es algo Que hay que acabar Absolutamente con ello Esa definición Yo a mis alumnos Se lo insisto No eran soldados En absoluto Hay libros Que tienen incluso Ese título El soldado De la conquista ¿Verdad? Es una imprecisión Soldado es el que va A sueldo Y si aquellos hombres Se diferenciaban por algo Es precisamente por eso Por no ir a sueldo Y van al reparto Del botín No eran soldados No había un ejército Las cintias no fueron Conquistadas por ningún ejército Sino por una tropa De aventureros Dirigidos por un capitán Normalmente un hidalgo Que iban al reparto Del botín A la aventura Luego no se puede definir No se puede utilizar El término soldado ¿Qué soldado? Si aquello Allí no hubo un ejército Como tal Había huestes Huestes conquistados Medievales Absolutamente medievales Yo precisamente comentaba eso El medievo Estaba presente allí En las tácticas militares En el uso de caballos De perros Esto no lo inventamos allí En América Se utilizaba aquí En los escenarios Españoles y europeos En las grandes guerras europeas Había caballos y perros Adiestrados para matar Hay que conocer la edad media Para conocer la conquista Pero bien No sé si le he contestado A la pregunta Estoy de acuerdo Arroba gmail.com Gracias por ver el video ¡Suscríbete!